Jordan Sierra, nuevo jugador del FC Juárez. Esto ya se ha dado a confirmar en las últimas horas y respira profundo Michael Carcelén, ya que continuará en Barcelona Sporting Club para la próxima temporada. Así que el jugador prácticamente fuera de Barcelona, hoy por hoy es dado como un hecho, su continuidad. Tal como vimos, Barcelona ya inició su primer día de pretemporada y sin duda todo se manejaría en cuanto al protocolo de las pruebas físicas, las pruebas médicas y también el entrenamiento correspondiente. Esto va a continuar hasta el día sábado y luego de ello a partir del 11 de enero viajarán a Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con la otra mitad de pretemporada que tiene que seguir Barcelona. Tal parece Barcelona solo tendría tres partidos amistosos. Tres partidos amistosos, hasta donde se sabe, van a ser transmitidos por la cadena televisiva Gol TV. Para los que se han perdido los rivales de Barcelona, el primero sería Atlas el 18 de enero en la Florida. El segundo partido sería el 21 de enero en la Florida ante Herediano. Y el tercer y último partido va a ser el 25 de enero en Texas ante Dallas. Luego de ello Barcelona estaría retornando el 26 de enero. El 26 de enero culminaría el proceso de pretemporada de Barcelona y luego de ello prácticamente comenzaríamos con la noche amarilla, presentación de la plantilla, presentación también de la estrella invitada, retiro de Matías Oyola. Y luego de ello vamos a tener un partido, un conjunto de partidos amistosos con la competición que ha armado Gol TV, en la cual va a participar Barcelona Sporting Club. En ella tendríamos hasta el momento como equipos confirmados a Liga de Quito, a Sociedad Deportiva Aucas y bueno el club Sport ML que estaba, pero hasta el momento prácticamente es el primer equipo que ha dado marcha atrás en formar parte de esta competición. Mil disculpas si me equivoco con la fecha, pero creo que comenzaría el 9 de febrero y terminaría el 14 o el 15 de febrero esta copa. Así que bueno, aún no sabemos nada sobre los emparejamientos, pero eso lo vamos a saber luego. Aún falta mucho tiempo, prácticamente un mes entero. Ahora en otras noticias, ¿qué sucede con Luis Arce y Fernando Gaibor? Actualmente amigos, Barcelona maneja una prioridad que es Fernando Gaibor. La segunda, en este caso opción o el plan B de Barcelona si no llega a Gaibor, sería Luis Arce. Hasta donde se sabe, es así el procedimiento. Si Fernando Gaibor no llega a Barcelona, se procede a aumentar o avanzar las negociaciones con Arce. Últimamente, en las últimas horas o en los últimos días, se ha ido complicando la llegada de Gaibor a Barcelona. Por ende, el nombre de Arce ha sonado tanto en estos momentos, ya que sería el avance que Barcelona estaría generando. En esta semana quieren tener cerrado prácticamente todo en cuanto a salidas y en cuanto a retornos, en cuanto a refuerzos. Y bueno, ya estamos jueves, así que mientras más llegue el 11 de enero, en el momento en el que equipo viaja, Barcelona quiere ya saber todo, quién llega, quién se va y tener todo listo. Luego de esto, tal como les he mencionado, Barcelona Sporting Club se había hablado sobre la posibilidad de traer dos refuerzos. Hoy por hoy, creo que Fernando Gaibor o Luis Arce sería el último refuerzo que tendría Barcelona Sporting Club hasta estos momentos. Y bueno, culminando con esto, vamos a hacer una pequeña pregunta a cada uno de ustedes, los televidentes. ¿Qué opinas sobre la plantilla 2023 de Barcelona Sporting Club? ¿Consideras que nos hemos armado de la forma correcta? ¿Consideras que un jugador no debería estar en estos momentos? Tu opinión es importante y la puedes dejar aquí en la cajita de comentarios. Sin más, nos vemos en la próxima. Excelente día para todos. Chao.